Y cuando llegué a este reparto y la Patricia se me acerca, me pregunta si podía cantar el Gracias a la Vía, yo la miré y le dije, no, esa canción yo no la canto. La Vía es muy sabia, porque volver a Chile para mí significó muchas cosas. Volver a grabar esa historia, volver a reencontrarme con mi gente, volver a reencontrarme con mi país después de mucho tiempo de estar afuera. Y que una directora que no me conoce, me pregunte si puedo cantar esa canción, después de que de alguna u otra manera yo la sepulté. Fue un reto emocional para mí. Y tuve que obviamente abrir una cajita que había quedado encerrada y sepultada. Y bueno, la canción se cantó.